Dentro de la conferencia de prensa dominical, el presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, admitió que fue una semana complicada y afirmó que el atentado que sufriera el director general de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, fue producto de la afectación a intereses ilícitos e insistió en que en solidaridad no existen cotos de poder. No hay espacios, no hay cuartel, no hay cotos de poder, no hay islas de poder en la administración que nosotros estamos desarrollando y prueba de ello ha sido que en diferentes lugares, con diferentes intereses y diferentes gentes que se dedican a algún área de la parte empresarial en los temas más complicados como los cabarets, como las áreas donde pueda haber consumo de alcohol y demás, el comandante ha estado muy pendiente. Se abordaron temas como el cesa de los inspectores de obras públicas, se dejó en claro que en solidaridad existe orden al interior y al exterior del gobierno y que no existe temor por las decisiones a favor de la sociedad y de la institucionalidad que se han tomado. Del convalesciente comandante Rodolfo del Ángel Campos, que fue atacado a balazos el domingo anterior, el municipio corroboró que continuará al frente de la dependencia. No se baja la guardia, tenemos actividades todos los días, Rodolfo se ha estado reuniendo con cada uno de los comandantes de los diferentes sectores y da indicaciones al respecto y bueno, ellos están justamente trabajando en los diferentes programas para moverse en todo el municipio en materia de seguridad. Se habló también sobre el estudio para la remodelación de la quinta avenida, que considera remover los adoquines y la recompostura de calles en donde no fueron utilizados materiales de buena calidad, por eso se encuentran tan desechas.